Amigos de Veria Visión, les saludamos desde la ciudad de León, Guanajuato. La fiera ya obtuvo sus primeros tres puntos en la Liga MX, derrotando al Gallos de Querétaro como local. Pero el próximo fin de semana, el día domingo, visitará al Santos Laguna y buscará sus primeros tres puntos de visita. Los invitamos para que a través de la señal de Veria Visión, nos acompañe para ver las mejores imágenes de este encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!